Las minorías. Las minorías nos plantean muchas preguntas. ¿Existe la igualdad con las minorías? ¿Existe la igualdad dentro de las minorías? ¿Ese es el menor de los problemas? ¿Qué número diferencia a una minoría de un colectivo y a un colectivo de ser cuatro gatos? Tras un largo camino, las minorías han logrado aparecer en la ficción de una forma cercana y equilibrada. El cine y las series de televisión nos han familiarizado con los problemas cotidianos de los ciudadanos negros, los homosexuales, los inmigrantes y el resto de colectivos que han recibido miradas extrañas en las residencias de alto estado. En todos los casos, la ficción ha comenzado retratándolos con los prejuicios del momento y década tras década ha ido socavándolos hasta lograr un perfil equilibrado. Pero no ha ocurrido lo mismo con todas las minorías. Hay una que es doblemente menor en número, en presencia en las obras de ficción y en tamaño. Se trata de las personas con enanismo, es decir, los enanos. La presencia de enanos en la ficción española ha sido muy conflictiva, especialmente en los últimos tiempos. Cada aparición de enanos en la cultura popular española ha sido cortada de raíz. El anuncio que promocionaba tarifas mínimas mediante enanos bailarines que caían del cielo fue retirado ante las quejas de diversas asociaciones. Las apariciones en el programa 1-2-3 del linterna de los sacapuntas con los enanos Tati y Kieti también fueron denunciadas y suprimidas. Todas son tragedias de actores que no pueden prosperar por su tamaño, pero también es la historia de unos colectivos que quieren que el modelo de los enanos avance de repronto décadas de narrativa, sin los pasos que permitan esa evolución y además queriendo que ese salto cualitativo lo hagan otros. Entenderán que si mandamos al paro a cada enano que interpreta, tal evolución narrativa es imposible. Para averiguar una salida hemos repasado las celebridades menudas de las últimas décadas. Una figura mundialmente conocida es Hervé Vilchós, que llegaba a nuestros hogares en la serie televisiva Isla Fantasía. Se hizo célebre al aparecer con James Bond en El hombre de la pistola de oro, pero en el imaginario español Hervé quedó grabado a fuego gracias a esta entrevista de Javier Gurruchaga en la que se hacía pasar por un Felipe González desgastado por el poder. Otro ejemplo taquillero es Ben Ben, mundialmente conocido por sus 83 centímetros. Protagonizó el mayor éxito de la cinematografía filipina For Your Height Only, Solo para tu altura, una parodia de las películas de la gente 007 en la que el pequeño actor se convertía en un consumado karateka y se ligaba a las asiáticas más jamonas. El caso más reciente que se ha ganado un hueco en nuestros corazones es Verne Troyer, más conocido como Mini-Yo, la réplica reducida del Dr. Maligno en las entregas de Austin Powers, otra parodia de 007. Los tres casos, como ven, están relacionados con James Bond. 007 es el arquetipo del macho alfa y los actores menudos han encarnado el contrapunto. Pero precisamente ser un contrapunto y no un personaje de derecho sería suficiente para que los tres fueran denunciados y retirados siguiendo el camino de Tati y de Kieti. La forma de evitar el contrapunto es crear una ficción específica para ellos. La idea no es nueva. La Blaxploitation fue una variante del cine construida específicamente con actores negros que se reía de los prejuicios y que hacía versiones negras de personajes arquetípicos. El método ha demostrado su efectividad. Se empezó con el contrapunto negro de Drácula y hemos acabado viendo en casa el príncipe de Vélez. ¿Es posible un caso similar aplicado a los enanos? No solo es posible, sino que existe. Lo demuestra esta cinta de 1938 titulada The Terror of Tiny Town, un western íntegramente protagonizado por enanos. Aquí el tamaño no importa porque no hay diferencias y los ponis corren como el viento, que es otra cosa que tampoco se ve en nuestros días. Tati y Kieti son el símbolo de la integración mal entendida. Prohibir a los enanos es eliminarlos. La integración audiovisual requiere socavar los prejuicios a base de llevarlos al extremo. Siguiendo el camino de The Terror of Tiny Town, queremos un mundo donde conozcamos los problemas de los enanos, donde puedan contarnos chistes sin miedo al desempleo y donde los ponis puedan galopar por las praderas. Aquí en el laboratorio, en pequeñas dosis, seguimos impulsando la integración audiovisual. éfonoes Paul. Gracias por ver el video.